Entre el 27 y 29 de junio tendrá lugar en la ciudad costera de Dalian, en el noreste de China, la undécima edición de la reunión anual de los nuevos campeones, conocida popularmente como Davos de Verano. Este martes, con motivo de la apertura del evento, el primer ministro chino, Li Keqiang, pronunciará un discurso bajo el tema Alcanzar el Crecimiento Inclusivo en la Cuarta Revolución Industrial. La reunión de este año incluye más de 200 sesiones con un foco en la tecnología centrada en las personas, la reinvención continua, la creación de sistemas sostenibles y las respuestas a los cambios geoeconómicos. Más de 2.000 líderes destacados procedentes del mundo de la política, los negocios, los estudios y las artes participarán en el evento.